La revista France Football ha desvelado los votos de Zinedine Zidane para el trofeo Copa, el galardón que entrega la prestigiosa revista francesa desde el año pasado al mejor jugador del mundo menor de 21 años. Un trofeo en el que votan los futbolistas que han ganado alguna vez el Balón de Oro, de ahí que el técnico del Real Madrid tuviese que elegir a sus tres preferidos para suceder a Kylian Mbappé, el campeón de 2018. Y para sorpresa de muchos, pero no de todos, el técnico galo no eligió a Vinicius Junior en primera posición, como se podría llegar a presuponer por tenerlo bajo sus órdenes. El brasileño fue su segunda opción por detrás del británico Jadon Sancho, la perla del Borussia Dortmund que gusta mucho a los equipos top de Europa. Un guiño de Zidane al extremo derecho de 19 años que ya acumula en este inicio de liga siete goles y nueve asistencias con el equipo alemán, donde es un fijo para el técnico Lucien Favre pese a su corta edad. La política de fichajes de los merengues en los últimos años está muy enfocada a los jóvenes talentos, perfil en el que encaja a la perfección Jadon Sancho. El tercer voto de Zidane fue para el portugués del Atlético de Madrid Joao Félix, aunque fue el central de la Juventus Matthijs de Ligt, quien finalmente se proclamó campeón.